Música Más de lo que yo he pensado en ti, no se puede Te he dado cuanto tuve, ¿qué más quieres? Sabiendo que lo ha sido todo, que si es que me llegaba en el sol Sabiendo que te he querido, que yo jamás te he metido Y tú has volado de mí No voy a volver, porque contigo solo lloré Porque tu amor ya lo olvidé, ya no te quiero, compréndeme No voy a volver, porque contigo solo lloré Porque tu amor ya lo olvidé, ya no te quiero, compréndeme No voy a volver, porque contigo solo lloré No voy a volver, porque contigo solo lloré Pero tú has querido más, solamente has sabido exigir Y no has dado ni un paso, no has tenido desplazo Y ahora que quieres de mí No voy a volver, porque contigo solo lloré Porque tu amor ya lo olvidé, ya no te quiero, compréndeme No voy a volver, porque contigo solo lloré Porque tu amor ya lo olvidé, ya no te quiero, compréndeme No voy a volver, porque contigo solo lloré No voy a volver Porque contigo solo lloré Porque todo ya lo olvidé Ya no te quiero, compréndeme No voy a volver Porque contigo solo lloré Porque todo ya lo olvidé Ya no te quiero, compréndeme No voy a volver No voy a volver No voy a volver No voy a volver No esperes más, no, no me tendrás No te arrepientas Ya me da igual No te da vuelta Déjame en paz No voy a volver 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 No voy a volver